En el marco de estas fiestas navideñas queremos desearle a todos los salvadoreños y salvadoreñas y muy especialmente a los televidentes de Televisión Legislativa que pasen una feliz navidad, que disfruten con sus familias, con sus amigos de una manera sana estas festividades y que el nuevo año 2018 nos permita seguir construyendo un país con mejores niveles de tranquilidad con una mejor situación económica y donde las futuras generaciones tengan la posibilidad de vivir con dignidad ¡Gracias!